¿Cuánta sangre tienen mis ojos? De mirar el final de este siglo, mis ideas que yacen heridas, prisioneras de la irrealidad. Estoy solo, tan vacío. Me haces espantar, pero tú asesinaste al amor. Pero tú asesinaste al amor. ¿Cuánta sangre tiene mis ojos? Me haces espantar, pero tú asesinaste al amor. 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 Gracias por ver el video